¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene ¿Pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suene ¿Pa' qué los quiero engrasado? No necesito silencio No tengo en quien pensar No necesito silencio No tengo en quien pensar Tenía, pero hace tiempos Ahora ya no tengo a nada Tenía, pero hace tiempos Ahora ya no tengo a nada Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nadie, quien lo entretenga Andar y andar los caminos Sin nadie, quien lo entretenga Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Sin nadie, quien lo entretenga Sin nadie, quien lo entretenga